Saludos Pichirocos, aquí Pichiro con un nuevo video, en esta ocasión os traigo una noticia que puede que sea grata o ingrata, esto lo estamos por confirmar y la verdad no se como lo voy a tomar, porque los de Game Freak, uff, lo que le han hecho al pobre Mewtwo, me dejo de parafernalia, y yo en otros casos me lo voy a tomar como si esto fuera un faque, pero es que, si lo publica porque es puerto, muy raro que sea, que sea una mentira, os pongo la imagen, yo la verdad no se, no se en que demonios pienso a Game Freak, le han puesto la cola en la cabeza, bueno, os pongo la imagen un pelín mas grande, este es el, el scan, que mas nos, nos da a entender que es real, fijaos, las arrugas de esto, nos da a entender que esto es real, es cierto que estoy un pelín decepcionado, ya, es que no se, es que no se, es que le han puesto lo del cuello, que tenia antes, se lo han puesto ahi, de esta forma, esto parece ahora la forma fea del físico, a ver, vamos a ver la, la pagina web que ha difundido, estos scans, que supuestamente tienen toda la pinta de ser reales, Estamos en la pagina pokemonmn.com, una pagina web japonesa, que la verdad que no sirve la primera vez que nos sorprende con un escane que es verdad, pagina web por el estilo. Esta web nos viene diciendo mas de lo mismo que viene el poca expertos en japonés, no solo que antes le pase este auto google alguna que otra cosa. El caso, que no se yo que opinais, que opinais vosotros, porque es que como me ponga alguien que relata, no te olvides de comentar, votar y suscribirse para mas y mejor, y recuerda, si que estas informado sobre el mundo pokemon, esto es tu canal, te despide Pichi y hasta la proxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!